Las relaciones entre hombres y mujeres son complejas y están llenas de misterios y secretos. A menudo, las mujeres pueden tener ciertos aspectos de sus vidas que intentan mantener ocultos a los hombres para una variedad de razones. En este artículo, exploraremos 10 cosas que las mujeres a veces tratan de ocultar a los hombres. Es importante recordar que cada individuo es único y que estas generalizaciones pueden no aplicarse a todas las mujeres. Sin embargo, entender estos posibles secretos pueden ayudar a fomentar una comunicación más abierta y una relación más sólida. Dato número 1. Sus preocupaciones sobre la apariencia física. Muchas mujeres luchan con inseguridad relacionada con su apariencia física, como su peso, su piel o su cabello. A menudo, tratan de ocultar estas preocupaciones para mantener una imagen de confianza. Dato número 2. Historias pasadas. Las mujeres pueden ser reacias a compartir detalles sobre relaciones pasadas o experiencias personales que la hayan marcado emocionalmente. Esto no significa que oculten intencionalmente cosas, sino que pueden necesitar tiempo y confianza para hablar sobre su pasado. Dato número 3. Estrés y ansiedad. Las preocupaciones cotidianas, el estrés laboral o las ansiedades personales pueden ser difíciles de compartir. A veces, las mujeres pueden tratar de ocultar estos sentimientos para no preocupar a sus parejas, pero es esencial crear un espacio seguro donde puedan hablar abiertamente sobre sus preocupaciones. Dato número 4. Gastos personales. A menudo, las mujeres pueden sentir la presión de mantener sus gastos personales en secreto para evitar conflictos financieros o sentirse juzgadas por sus compras. Fomentar una conversación abierta sobre las finanzas en la relación puede ayudar a eliminar esta barrera. Dato número 5. Cambios hormonales. Los cambios hormonales pueden afectar el estado de ánimo y el bienestar de una mujer. Pueden intentar ocultar esto para evitar parecer irracionales, pero es importante reconocer y apoyar estos cambios. Dato número 6. Dudas sobre la relación. Las mujeres pueden tener momentos de duda o inseguridad en la relación. En lugar de ocultar estos sentimientos, es crucial que ambos socios fomenten un ambiente en el cual pueden hablar sobre sus preocupaciones y trabajar juntos para fortalecer la relación. Dato número 7. Metas y sueños personales. A veces, las mujeres pueden sentir la necesidad de ocultar sus metas y sueños personales por temor a que puedan chocar con la expectativa de su pareja. La comunicación abierta sobre los objetivos individuales y las aspiraciones es fundamental para una relación saludable. Dato número 8. Problemas de salud sexual. Algunas mujeres pueden sentir vergüenza o miedo de hablar sobre problemas de salud sexual. Es esencial crear un ambiente en el que puedan abordar esos temas de manera abierta y buscar soluciones juntos. Dato número 9. Experiencias traumáticas. Las mujeres pueden ocultar experiencias traumáticas por temor a ser juzgadas o revivir el dolor. Apoyar a una mujer en la búsqueda de ayuda profesional y brindar un espacio de apoyo es fundamental en estos casos. Dato número 10. Expectativa de género. En ocasiones, las mujeres pueden ocultar sus deseos de igualdad en la relación debido a preocupaciones sobre cómo serán percibidas. Los hombres deben ser conscientes de esta expectativa de género y trabajar juntos para construir una relación basada en la equidad y el respeto mutuo. En resumen, la comunicación abierta y la empatía son fundamentales para cualquier relación exitosa. Al entender las posibles preocupaciones que las mujeres pueden intentar ocultar, los hombres pueden crear un ambiente de confianza y apoyo mutuo que fortalecerá la conexión en la relación. Hasta aquí llegamos al final del contenido. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte, comentar, dejarme tu like y recuerda que el conocimiento es poder. Hasta una próxima. Adiós.